Hola, buenas tardes, mis amorosos consentidos, hijos del grado cuarto. Quiero encontrarme con ustedes por aquí, por este medio, de una forma diferente, de una forma alegre, divertida, un poquito saliéndonos de la rutina de la clase. Entonces, quiero aprovechar para, primero vamos a dar gracias a Dios, entonces vamos a agradecer al Dios de la vida, por papá, por mamá, por los abuelos, por los hermanos, por los profes, vamos a dar gracias infinitas a Dios por todas las cosas buenas, por todas las bendiciones que de una u otra manera llegan a cada uno de nuestros hogares. Quiero pedirles que hagamos oración con esta canción que les traigo. Es una canción que creo que les va a gustar, que la han escuchado, entonces quiero que hagamos un eco con esta oración, con esta canción, perdón, que van a escuchar para que oremos. Orar no es solamente hablando, orarse ora cantando, se ora en silencio, con la canción más cómoda que tú quieras escuchar para sentir que hay música, que hay emoción, que hay entusiasmo. Entonces, quiero traerles esta canción que me ha empezado a gustar mucho y yo sé que a ustedes también. Entonces, vamos a hablar de esta manera diferente hoy. ¿Listo? Entonces, aquí les traigo nuestra canción para meditar y disfrutar este ratico. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie, la belleza está en el interior. Recuérdame, aunque te diga adiós, debo dejar de ser algo que no soy. Llorarme tranquiliza los problemas de la vida, elimina de tu vida, elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno era ese. Ojalá significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté, y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna matata, vive y deja. Bibi, bibi, babibi, buuuu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Búscalo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, 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 pum. Súpercal y fragilístico, espialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Es mejor en persona, ¿verdad? Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posesión más valiosa Protégela a toda costa Recuerda siempre quién eres y ya está Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna matata, vive y deja Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Tira de la palanca Deshonra sobre tu vaca Que hay que explorarlo inexplorado Que nadie se mueva Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo De verdad, de la buena Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna matata, vive y deja Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Bueno, y con esta canción Es una forma diferente de hacer oración Es una forma divertida de recordar Que fuimos niños Y que dentro de cada uno de nosotros Sus docentes y sus papás, sus abuelos Sigue habiendo un niño Ese niño que ustedes son en estos momentos Ese niño que nos permite Sorprendernos cada día Con sus preguntas Con sus ocurrencias Con sus locuras Porque eso es lo que ustedes llegan a hacer En la vida de nosotros A sorprendernos cada día más Bueno, entonces Para este encuentro que les digo Que va a ser un poquito diferente Quiero contarles una historia Una historia Una historia en base A lo que hemos venido trabajando En clase y en los talleres Dice Había una vez Un niño egoísta Que solo quería jugar Y divertirse con sus amigos Mamá y la gente que le querían Estaban siempre pendientes de él Para que estudiase Y se convirtiese En alguien en la vida Pero el niño Nunca hacía caso Porque solo quería jugar Una mañana Mamá se fue a trabajar Y le dejó encargada Le dejó encargada Una sola cosa Levantarse E ir a la escuela Antes de marcharse al trabajo Lo llamó varias veces Para que se despertase Y su hermana mayor Estuvo intentando Durante varios minutos Pero él No se quería mover Su hermanita Entendió La Perdón Encendió las luces Del cuarto Y comenzó a gritarle Pero dándose la vuelta Le pidió Que no gritara Y se volvió a dormir Su hermana Su hermana le escribió Una carta Lo Su hermana le escribió En una carta Lo mal que se sentía Ella y su mamá Todos tristes Y deprimidos Por su culpa Y se marchó Tres horas Pasaron Hasta que el niño Irresponsable Se despertó Y leyó la carta De su hermana Trató de llamarla Por teléfono Pero ya era tarde Porque ella no volvería A preocuparse más Por él Había acabado Agotándola Mamá tiró la toalla Con una depresión Todos los que medianamente Le querían Y se preocupaban Por él Viendo su bajo interés Por todo Excepto los juegos Dejaron de insistirle Y comenzó Una vida de Olga nacería O sea Una vida de vagancia Continúa 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 Y diversión Que no sabemos A dónde Le va a llevar ¿Qué hizo el niño Cuando leyó la carta? ¿Logró Enmendarse? ¿Pasó algo Con su mamá Y su hermana Deprimidas? No se sabe No ha Sucedido Aún Esta historia De Juanito Puede llegar A ser la historia De muchos De nosotros Porque los adultos No estamos excluidos De eso ¿Cierto? ¿Cómo nos Ajutamos? ¿Cómo nos Desgastamos? Insistiéndole Que hagan Que no hagan ¿Cierto? Cuando ustedes Como niños Conocen Sus responsabilidades Y nosotros Como adultos También Porque a nosotros También nos pasa A veces Pero no podemos Permitir Que a ustedes Desde pequeñitos Les seamos Permisivos Con esas Cositas Que hacen Que se vuelvan Irresponsables Esta leyenda Es del diario Vivir Del diario Respirar De cada mamá De cada papá Cuando nuestros Chicos No se quieren Levantar Cuando no Quieren Lavarse Los dientes Bañarse Desayunar Rápido Que va Que va a Empezar La clase Y empieza El corre Corre De mamá De papá De la persona Que esté a cargo De ustedes ¿Qué harían Si estuviesen En esos zapatos Y esa hermana Que se ha dedicado A decirte Que ánimo Que mira Tienes que salir Adelante Tienes que estudiar Porque es lo único Que nos va a quedar Se cansa Se agota Y te escribe Y te escribe Una carta Diciéndote Que ya está Cansada Que la mamá También está Muy triste Desgastada Todos los días La misma Pelea Para que te Levante ¿Qué harían Ustedes? ¿Cuál sería La respuesta A esa carta Que escribió La hermana? ¿Cuál sería La actitud De ustedes Frente a esa Mamá Agotada Cansada Preocupada Y muy triste Desesperada Porque su hijo No quiere responder Con lo que Simplemente Le corresponde A ustedes No les toca Trabajar A ustedes No les toca Salir a buscar El sustento Para eso Estamos los papitos Para suplir Sus necesidades Pero para eso Están ustedes También Para cumplir Con esos deberes Sigo insistiendo Y insistiré Todo el año Ya están Son niños Pero están Grandecitos Y pueden cumplir Sus responsabilidades ¿Cuál es el objetivo? Salir Excelente En el colegio Porque ustedes No tienen Qué más hacer Sino dedicarse Al estudio Que pueden jugar Claro que sí Mis amores Pueden jugar Pero la idea Es cuál Que seamos Responsables Con nuestra Parte académica Que seamos Responsables Con esas Necesidades En casa Que colaboramos Que seamos Solidarios Recuerden Que ser Solidarios Es ser Humildes Y sencillos Entonces Colaboremos En casa Hagamos Caso ¿Por qué? Porque voy a necesitar Todas esas experiencias Todas esas historias Para el trabajo Que vamos a desarrollar Más adelante Entonces Les dejo La historia Para que lo Mediten Lo piensen Si estamos Actuando así O simplemente Somos unos chicos Muy ordenados Muy disciplinados Muy responsables Y dedicados Para esos Unas felicitaciones Un abrazo Gigante Por esa actitud Tan linda Y para aquellos Que debemos mejorar También va el abracito Pero no se ganan El aplauso Sino que vamos A comprometernos Y vamos a esforzarnos Por ser mejores Cada día No ser mejores Simplemente Porque en ética No lo están diciendo Porque en religión No lo están recordando En todas las asignaturas Tenemos que aprender Que la disciplina La constancia La dedicación Y el esfuerzo Nos llevan A ser Excelentes Estudiantes Excelentes Personas Maravillosos Seres humanos Les mando un abracito Los quiero mucho Cuídense Que Dios los bendiga Y seguimos En Otro ratico Con la propia María Después Les quiero mucho Gracias 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 por ver el video.